Su gente le dio el último adiós. El féretro del extinto alcalde Ricardo Guzmán Romero fue flanqueado por una bandera del PAN. En la caja se colocó un crucifijo para bendecir la partida de quien fuera reconocido como uno de los liderazgos más fuertes de esta zona. Día de Lut. Las pugnas por la candidatura presidencial quedaron atrás. Fue un presidente municipal que hizo mucha obra y que bueno, desgraciadamente hoy no sabemos el por qué hay quien decide quitarle, arredatarle la vida y desgraciadamente deja una esposa e hijos en esa figura. Liderazgos del PAN hicieron guardia frente al ataúd, como los aspirantes a la candidatura Josefina Vázquez Mota y Ernesto Cordero. La banderada a la gubernatura de Michoacán, Luisa María Cocoa Calderón y Nojosa, además del presidente estatal de Michoacán, Germán Tena. Las calles aledañas al velorio estuvieron fuertemente resguardadas por un dispositivo de seguridad. Aún y con este dispositivo, uno no camina seguro por estas calles. La inseguridad hace que los que aquí viven recomienden al fureño no confiar en nadie, no contar a qué se viera de mucho menos a revelar ocupación. A pesar del miedo, a la funeraria ocurrieron decenas de deudos. La calle Hidalgo se cerró a la circulación vehicular. Se hicieron presentes lo mismo familiares que amigos, trabajadores de la alcaldía y ciudadanos quienes aplaudieron el paso del féretro. Adentro en la capilla se repartieron carnitas, el platillo favorito de Ricardo Guzmán, además de refrescos y café. Al final de la jornada de dolor, el cuerpo del extinto alcalde fue cremado. Día de luto en la piedad, día de un despido multitudinario con miedo y dolor. En esta piedad, pintada de azul que desde ayer es de un solo color, el negro. Con información de Ricardo Gómez e imágenes de Juan Boites.